Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, como estáis viendo en pantalla He buscado unos pocos trivial de estos de videojuegos que hay Y vamos a hacer... Vamos a hacer uno Que creo que va a ser este que pone aquí abajo Adivina 100 personajes A ver que tal se da... La movida, a ver cuantos se... A ver si los adivino todos Vamos a darle Venga Estoy ready Luigi Está fácil, empieza fácil Eh, Sonic Empieza fácil Luego te... Imagino que lo irán complicando Eh, Lara Croft Bien Kirby Kirby Este es Fox McCloud Mucho tiempo me dan Me están dando mucho tiempo Soy demasiado bueno Este es el Agente 47, ¿no? No he jugado a Hitman en mi puta vida Ese... Es el... Lemon Key Island Pero no sé cómo se llama Sí, bueno Se parecen una mierda Pero bueno Eh, Rayman Además hace poco que he grabado El Rayman 2 Este es el de Kingdom Hearts Sora ¿No? Sora creo que se llama Eso es Es Spyro Eh, Banjo y Kazui Que a ver si me tienen El Banjo y Tui En el Nintendo Switch Online Ya, de una vez Este es Mega Man Pero ¿por qué le ponen Chibi? Eh Mega Man Oye Este es Trevor Trevor Phillips No, 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 no No pasa nada Este es el caballero De Clash of Clans Pero es que no sé cómo se llama Es Pop Pop Muy bien Clash Royale Eh, Samus Aram Samus Aram Metroid Prime 4 pone Qué gracioso Eh, Crash Bandicoot Crash Bandicoot Donkey Kong Donkey Kong 64 también Para el Nintendo Switch Online A ver si lo ponen Eh, vamos a ver más Eh, Master Chief Del Halo Master Chief Este es el de Uncharted Coño, no me sale cómo se llama Eso Nah No pasa nada Eh, Bowser O Koopa Antes se le conocía como Koopa Bowser Este es Ryu Hayabusa, ¿no? No, Hayabusa no Ryu Así que así Ryu Ryu Hayabusa es el de Ninja Gaiden Eh, Pac-Man Pac-Man Link Zelda El Zelda verde Eh, Solid Snake Solid Snake Eh, Gerard de Rivia No me voy a suscribir Gerard de Rivia Eh, Steve Steve Este... Cloud, ¿no? Cloud Strive Eso, Cloud Strive Eh, Ezio Auditore Eh, Ezio Auditore Da Firenze Eh, te has dejado lo de Da Firenze, eh Me lo sé yo mejor que tú Este es Ratchet Y Clank Que está detrás Ratchet y Clank Este es el Jet of War Pero no sé cómo se llama Ni puta idea Muy bien Ese mismo Eh, Aloe Aloe Eh, Jill Valentine Valentine Super Mario Eh, Chun-Li Voy bien, ¿no? De momento Este es el de Duke Nukem Pero no sé cómo se llama Ah, se llama Duke Nukem Eh, Gordon Freeman Juegazo Bad Life Eh, La Princesa Peach La Princesa Peach Eh, Bayonetta No sé si se llama así Bayonetta Este... Hostia, que no me sale el nombre Raiden Joder Si es un clásico Este es Sackboy Sackboy Ya, para que luego me llamen fan de Nintendo Eh... El de The Last of Us No me acuerdo cómo se llama, tío Eso Pedro Pascal Este es... Dante Esta no sé cómo se llama Es del Valorant, creo De Overwatch Lo mismo me da Eh, Sunfisher Splinter Cell Splinter Cell es un juego que tienen olvidado, eh A mí me gustaba Este es el de... Shenmue Pero no sé cómo se llama Otro río 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 Todos se llama igual Eh, CJ O CJ Carl CJ Johnson Sí, muy bien Este es el de... El juego ese de repartir paquetes Eh, Tony Hawk, ¿no? Tony Hawk Tony Hawk Eh... Kratos Eh... Eli se llama, ¿no? La chica Eli Williams Este es el... Meat Boy Meat Boy Scorpion Get over here Scorpion Eh... Joder, no me sale el nombre Lady Dimitresa Eso mismo Sabía cuál era, pero no me salía Eh... Este es Bomberman Bomberman Mmm... No me sale The Street Fighter Bison Tails Prowder Dails Bueno, lo de Prowder ya... Te lo digo yo Sephiroth Sephiroth Eh... Zelda Link Zelda No tengo ni idea de quién es esta Kazumi Muy bien No tengo ni idea de quién es esta tampoco Yo con estas cosas no... No he jugado Este es el de Hollow Knight Pero no sé cómo se llama El Hollow El Caballero Eh... El Hollow Para los amigos Ganondorf Ganondorf Charizard Charizard El Príncipe de Persia El Príncipe Sí El Príncipe de Persia Eh... León Kennedy León Kennedy Esto sí que es León Este no me acuerdo cómo se llama Sé que es del GTA Michael de Santa Este es el de Metal Gear Pero no me acuerdo cómo se llama Raiden El Daniel Sir Fortescue Fortescue Sir Daniel Fortescue Eh... Nemesis Nemesis Este es el Jim Jim Eh... Conker Conker Eh... Este es Goku, ¿no? Ja, 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 ja Crono Eh... El... Dungai Dungai Seguro lo conoces No Creo que se llama Pikachu, ¿no? Pikachu Eh... Knuckles Que llevan las Lego en las zapatillas Knuckles Eggman Doctor O Robotnik Doctor Eggman Eh... El... Creeper No me salió el nombre Creeper Zeus Creo Zeus Eh... Diddy Kong Diddy Kong El de... Este es el de Redemption Pero no sé cómo se llama John Marston Eh... Este es el no sé qué guy Era como era El... Joder Bad boy Ni guy ni hostias Pepsi man ¿En serio han metido al Pepsi man aquí? Eh... Pepsi man Eh... El Pou Pero ¿por qué meten esto, tío? Pou Eh... Un Chocobo, ¿no? Chocobo Eh... El Hades Ah, Zagreo Ah, Zagreo Ah, Des... Pensaba que se llamaba igual que juego Mugman Cuphead Ah, Mugman es el amigo, ¿no? Eh... Pit Eh... Pigmin Eh... Ryo Hayabusa Este sí Ryo Hayabusa Toad O... Kinopio Toad El Sub-Zero Sub-Zero Este no sé quién es Infamous Este es del Street Fighter Pero no muere... Tampoco sé cómo se llama Ah, pues es del Tenker Eh... Sly Cooper Eh... Jack and Duster Jack y Daxter Eh... Freddy Fatbear Fatbear O algo así se llama Freddy Fatbear Eh... Blanca Blanca Es verde, pero bueno Wario Ah, ja, ja, ja Wario Es Meta Knight Meta Knight Y el último Olimar Qué mal gente que es Olimar El Capitán Olimar Yo sí No lo voy a escribir Pero se llama Yo sí Bueno, pues ya está Esto no se quiere quitar Así que bueno Eh... Pues nada Vamos a pausar esto Que si no se reproduce otro Bueno, en fin Ha sido Un vídeo distinto ¿No? Pero bueno Igualmente Espero que os guste este tipo de vídeos también Que a mí me parecen entretenidos Por lo menos hacerlos Y... Nada Espero que os haya gustado Pues darle like y suscribiros Si no estáis suscritos aún Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!